El día lunes fue el día 25 de mayo yo trabajé normalmente como siempre y cerré el taller a las 8 de la tarde digamos tarde noche y dejo el peso suelto todas esas cuestiones y bueno me voy a mi casa. Al otro día voy al taller, abro el taller, empiezo a trabajar y de repente me doy cuenta que no había ninguna herramienta en el tablero de todas las llaves, todo lo que son en cuestión llave, dos juegos de tubo, todas las cuestiones que se trajeron. Entonces fui a la policía y hice la denuncia y bueno, nada más, no pasamos nada más. El viernes pasado fui a la policía y bueno me dijeron que no había ninguna novedad de ninguna naturaleza. A usted ha podido, bueno aparte de la denuncia fueron ahí por el taller la gente de la policía el propio lunes a hacer rastrillaje a ver cómo si podían, si podían dar con la o las personas que han entrado a su taller. Yo me doy cuenta de esto, de este show el día martes vendría a ser, martes de la mañana. Y bueno fui a la policía y se la denuncia y fueron, fueron dos de investigaciones y fueron pegar una mirada y miraron algunos rastros ahí y nada más. Eso fue toda la cuestión. El viernes próximo pasado me arribamos a la investigación, pregunto qué novedades hay y me dijeron que no había ninguna, absolutamente ninguna novedad. Y que además no tenían móvil para andar investigando esas cuestiones. Ahora, no es el único taller que ha sufrido en este tiempo el robo de herramientas de trabajo, ¿no? No, no, no. Averiguando con amigos mientras encargaba las herramientas por los otros talleres por si había algún, si iba, las ofertaba, las querían vender. Este, me doy cuenta que casi la mayoría de los talleres de acá del pueblo les han robado herramientas. Hasta el momento tampoco has tenido ninguna novedad, si es que hay alguna denuncia, si es que hay algún detenido, si es que han encontrado alguna de las herramientas. No, 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 no hay ninguna novedad. Es más, hay algunos de los otros talleres que les han robado, no han hecho la denuncia porque dicen que no, que es perder tiempo. Ahora, Oscar, ¿cuánto más o menos sería el monto en herramientas que le han sustraído del taller? En el taller, son cuestiones, llaves, tubos, pins, todas esas cuestiones, es un valor más aproximado de 8 mil pesos más o menos. ¿Se sabe por dónde habrían ingresado, si por la parte de adelante o por el fondo? Entraron por frente, saltaron el portón del frente y entraron. ¿Usted sabe dejar allí uno de los animales que tiene ahí, perro que tiene, que le sabe hacer de cuidador, digamos, de la misma, no? Sí, sí, dejo el perro como lo dejo siempre, todas las noches sueltos dentro del taller, pero no fue suficiente, digamos, o algo le dieron al perro. Me decía que anduvo el viernes pasado también por la policía.